Es que el Partido Nacional ha cambiado bandera, o sea, ya no saca la bandera azul si ahora anda con una bandera blanca. No sé si será que le da vergüenza sacar la bandera azul porque ahora andan con una bandera blanca que no sabemos qué significa o qué mensaje quieren mandarle al pueblo hondureño. Fíjense que la última bandera que he visto, hablo de coloridos, del Partido Nacional quieren emular la bandera que tiene el Partido Salvador de Honduras. No sé cuál es el propósito de esas acciones que toma el partido como tal, pero por lo demás, usted ha visto a los liberales movilizados, ha visto a libre mucho más movilizado en todos los departamentos, municipios, caceríos. O sea, que hay condiciones para tener un proceso electoral masivo y pacífico.